una semana donde nosotros vamos a darle todo lo que tenemos no tengan ningún tipo de vergüenza pregunten todo lo que tengan que a lo mejor tu pregunta sirve para otra persona sin importar lo básica o lo tonta que piensen que sea que al final la única pregunta tonta es la que no se hace así que hoy vamos a tener una dinámica de hacer trading en vivo muchas cosas no las van a entender por obvias razones porque apenas están empezando lo que simplemente queremos demostrar para aquellos que están empezando es que bueno es una experiencia muy interesante y el reto es que el viernes ya puedan definitivamente entender lo que hacemos completamente ok así que bueno disfruten la dinámica si tú sigues haciendo lo mismo que vas a recibir el mismo resultado pero imposible decir quiero llegar allá haciendo lo mismo porque ya pasa de aquí aquí una persona que sigue haciendo lo mismo siempre 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 buscando un resultado diferente ya está pasó se pasó tiene esto es internacional grande tiene lo que significa esto le falta un sándwich para el piquito entendemos en el trading no es lo que hacemos o lo que sabemos es como utilizamos y esa base van ustedes se van a dar la batalla yo sé que hay algunos nuevos acá que ven la batalla de cómo aprender la nueva estrategia tratar de desaprender lo que están haciendo para que no afecte y eso es su primer reto después de ahí usted le va a coger el golpe de esto así mire bienvenidos a la mesa de dinero de hoy 23 de mayo del año 2022 día interesante crece dentro del marco del marco de la estrategia aprendan por arriba y por abajo haga la sistemática crean el hábito y entonces deje que el pensamiento de inteligencia emocional lo vaya llegando paso a paso para mejorar y se va a ser la batalla significa que a nosotros no nos afecta la emoción siempre va a afectar porque yo no puedo dejar de ser emocional no puedo dejar de ser emocional y usted tampoco es que la emoción no se va a ir lo que aprendemos aprendemos a convivir que la emoción no lo va a họa Gracias por ver el video